En ese año de mundial, ya la pregunta táctica, ¿por qué poner a dos figuras como Busquets y Xavi? Bueno, pues mira, esa pregunta, desde Madrid nos decían que tenía que jugar Xavi Alonso y no jugar Busquets, y desde Cataluña nos decían que tenía que jugar Busquets. Dice la prensa. Sí, sí, y la gente, mucha gente influenciada por la prensa, pues que tenía que jugar con un medio centro, y también hasta dentro de la plantilla, algunos que pensaban que teníamos que jugar solo con uno, pero sin embargo nosotros pensábamos que el cogollo nuestro era fundamental, eran los dos medios centros, y esa alternancia en el inicio del juego, en la distribución del juego y en la finalización, nos lo hacían a la perfección. Eran dos jugadores de equipo que tenían un sentido de equipo extraordinario, que jugaban en corto, jugaban en largo, tenían todo, y para nosotros eran imprescindibles, uno del Madrid y otro del Barcelona. Pero, hombre, lo digo por un perfil, un perfil, jugadores que pueden parecer parecidos. Yo no estoy en contra de que jugar con uno solo, de hecho algunas veces en Madrid jugábamos con uno solo, pero en este caso, la opinión nuestra era que jugáramos con los dos. Eso nos hacía a lo mejor en algún caso no poder jugar con Fábregas, o no poder jugar con Silva, bueno, una final de Copa de Europa la jugábamos adelante con Silva, Fábregas y Iniesta, los tres. No teníamos ni un delantero, fue el día que mejor hemos jugado al fútbol. No digo esto que sea un ejemplo, pero el día que mejor hemos jugado al fútbol ha sido ese día. Tres centrocampistas, los dos y Xavi, y los tres adelante. Pero claro, teníamos por la izquierda a Jordi, Jordi Alba, y dos centrales que si le hubieras dicho en dónde queréis jugar, hubieran dicho en el mediocampo. Sí, que eran Sergio Ramos y Piquet. Es verdad. A la hora que has dicho, has abierto un poco el melón del Mundial, ¿cómo se repone en la selección a ese primer partido, esas dudas que empieza a haber? Sí, sí, fue un momento, un choque, claro, un dolor, porque pensábamos que, pero yo creo que hicimos dos o tres cosillas ahí que nos permitieron el no hundirnos, porque fue un momento difícil. Y yo creo que hasta el convencimiento de que ellos no habían jugado mal, que no podíamos, y principalmente que no podíamos cambiar lo que habíamos hecho hasta entonces y pegar un cambiato porque hubiéramos perdido ese partido. O sea, que se respiraba cierta tranquilidad dentro del, o sea, entre vosotros. Obviamente es complicado porque hay, pero, como dices, tu confianza en lo que hacemos, ¿no? Sí, sí, e insistir en lo que nos había llevado allí. No teníamos por qué dar un cambiazo. Ahí en la soledad del entrenador, ¿pensaste en algún momento que podíais ser campeones? Bueno, yo creo que sí. Hubo algún momento que ya pensábamos, claro, que, coño, si lo hacemos... Lo que no me gustaba es, antes de empezar a... Ahora estamos en una época de pre-europeo, y entonces todo el mundo empezaba, ¿qué vais a hacer? Todo el mundo, no, vamos a ser campeones. A mí me dolía que dijéramos eso, porque no es verdad, porque en fútbol no podemos ser tan vanidosos, tan presuntuosos, tan tontos de creer. No, vamos a ser campeones. ¿Para qué vamos a ser campeones? Vamos a intentar ser campeones y es posible, pero siempre con una normalidad. Y yo creo que es lo que hicimos. Pensar que podíamos serlo, pero tampoco sin... ¿Cómo se dice eso? Cuando eres empalagoso. Cuando empalagas, joder, te digo qué empalagoso es. Pues luchar contra esa teoría de que vamos a ser campeones del mundo, porque no es bueno. Porque no es bueno, porque encima eso cala y el día que luego no lo eres y cuando te van... te mandan para casa, seas maldío. Claro, es tu tío, no sé qué, no se levanta. Y lo que hay que hacer es en el campo. Para eso teníamos un equipo, yo creo, también listo en ese sentido. Manejar expectativas importantes. ¿Qué se le dice a uno de los jugadores que se van a jugar el partido más bonito de su vida? Pues eso, precisamente es eso. Porque van a jugar el partido más bonito de su vida. Que seguramente no nos volverían a jugar. No lo sé si ahora alguno... Yo creo que no. Ya no. Pero que era el partido más bonito de cualquier jugador de fútbol, no de la selección española. De cualquier jugador de fútbol sería el ideal jugar un campeonato del mundo. Sabíamos el eco que estaba pasando todo en España, sabíamos, conocíamos las manifestaciones que había, en fin, sabíamos todo. Y es cierto que era el partido y que teníamos que pensar un poco en cuando éramos chavalines, cuando éramos jóvenes, de joder, estoy aquí ahora jugando a... Y pensar cuando... Y pensar en esos jóvenes también que estaban en España viéndonos como niños y que querían verse bien representados. Y si no ganábamos, pues no ganamos, tío. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Pues se llegó a pensar un poco en la gente. Sí, sí. Claro que sí. Vaya mochila. Ya es que... Claro que sí. Pero en el fondo también pensar que si no perdían... Esto era fútbol y que se podía ganar y se puede perder. Y que no hemos matado a nadie ni hemos hecho ninguna cosa mala. Hemos intentado hacer lo mejor para España y nada más. ¿Cómo recuerdas ese momento de... El gol de España? El gol de Don Andrés. Siempre lo digo medio en broma, tal, que apreté los puños un poco y no me moví del banquillo. Y algunas veces cuando me veo ahora que hago así, digo, joder, me parece que me he pasado en el... Me he pasado en el... Me he pasado. Pero bueno, yo creo que la vida... El ganar o el perder, eso sí que es un asunto complicado, ¿verdad? Y tratar a los dos de la misma forma es lo mejor. Sobre todo... Personalmente, ¿te abrumó mucho todo lo que pasó después? No, lo hice con toda normalidad. De hecho, ahora que lo veo con cierto... Han pasado 14 años y que he ido a sitios que no podéis ni imaginar. Y he hecho... Hombre, ¿de todo este sitio? Yo creo que me he recorrido toda España. No he habido ninguna provincia de España que no haya visitado por algún motivo. Por algún motivo y siempre relacionado con eso. Y he ido a todos los sitios. A todos los sitios. He ido un día aquí en Medina del Campo, pues un centro cultural, que eran cinco o seis amigos que tenían ahí en un pueblo... ¿Cómo se llamaba el pueblo? Al lado de Medina. Pueblo más pequeñito. Y en una pequeña casita, allí me pusieron unos aperitivos. Y estuve charlando con ellos tres horas, no sé cuánto. Como estoy ahora con vosotros. Pero, Míster, ¿tú puedes decir no? ¿Tú puedes decir no? Porque ha venido aquí, imagínate. Algunas cosas digo que no porque... Porque no me gustan los perones, por ejemplo, de Salamán, que tiene muchos pueblos. Entonces, no quiero quedar mal a nadie. Entonces, tengo que decir algunos que no. No se puede contentar a todo el mundo. Pero lo consigues, lo consigues. No, que yo iba a preguntar, ¿cómo fueron esos siguientes pasos a ganar el Mundial? Al final, se acaba de hacer algo histórico. No sé cómo lo tomas tú. Pues nada, seguimos un año siguiente, quedamos campeones de Europa. Y luego yo sabía que entrábamos en un terreno peligroso porque era volver a ganar y no era fácil. Pero hicimos lo que teníamos que haber hecho, yo creo. Citamos a aquellos que todavía estaban en juego, todavía estaban jugando como profesionales, y no estaban en grandes equipos, y quién era yo para que no volvieran a ir. Y fuimos, seguramente. Teníamos que haber hecho, a lo mejor, movido más la sangre, pero yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Y llevamos a los jugadores, no por agradecimiento, sino porque estaban jugando todavía en el máximo nivel. ¿Eso en la Eurocopa, dices, o más adelante? No, después del siguiente Mundial en Brasil. Pues a lo mejor algunos dirán, claro, que todo el mundo se cura en salud, cuando ya van, y no quedamos campeones, pero ya dijeron, claro, es que ha cambiado, tenía que haber cambiado, gracias, una vez, blanco y migado. Eso te iba a decir. Pues eso. ¿Cómo era tu día a día como seleccionador? ¿Cómo es el día a día de un seleccionador cuando tienes a los clubes en plena faena? Pues siempre intentando, ya os he dicho que los entrenamientos buscaban a aquellos que fueran más amenos, más entretenidos. Las concentraciones son muy duras y luego, pues eran prácticamente tres días partido, descanso, algo de ocio, y tres días pervertido, ocio, e ir un poco alternando. No se puede. Una concentración hay que tratar de llevarla también con buena mano.